Aquí andamos desde Tijuana grabando con la tía Films Para el canal del Copa Josué Valderrama Este tema que se llama Mi estilo y mi manera de las composiciones de un servidor A dueto con los plebes de golpe cierreño Hay para que lo esperen próximamente Y márquenle copatilico y dice viejón Y con bellas mujeres y me mirarán En carros deportivos y suelo pasear Y para el desmadre me gustan mucho los santos Y para despabilar tal vez una playa para tirar reláj Con un whisky o de esta puna champán Con rumbo a la tía Juana me mirarán De muy buen perfil suelo vestir Zapatito Louis Vuitton Ferragamo o Versace De todas marcas a mí me gusta portar Soy sencillito y no me gusta hablar de mal Y para el desmadre los calabos para el rancho En las rutas con los racers muy seguido me verán Y vivo mi vida a mi estilo y mi manera Y nadie me va a parar Y con carro sencillo por la ciudad De visita mi rancho yo he de portar Y camionetas cuatro por cuatro levantando polvader Y las patas de un caballo seguido le he de apostar Con el ritmo de la banda la tierra han de levantar Para el relajo nos jalamos para el rancho En las rutas con los racers muy seguido nos verán Y vivo mi vida a mi estilo y mi manera Y nadie me va a parar Y para que les vean próximamente Mi estilo y mi manera Raikamos Soluz ¡Gracias!